Este día y voy a tener una alabanza para adorar a Dios, voy a cantar la alabanza que dice el Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 No voy a estar sin tu corazón que alabo a Dios, yo canto con vos, yo no alabo a mi Cristo, no voy a estar sin tu corazón que alabo a Dios, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. ¡Gracias por ver el video! 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 Para tu santuario, para adorar. Y de limpio de mano, y un corazón puro, y en nuestro adiós, y sabe amar. Y de limpio de mano, y un corazón puro, y en nuestro adiós, y sabe amar. Cruz a tu mar llegó, para llegar allá, a la mansión del oro, para vivir con mi Jesús. Con ahí no habrá dolor, y actos para mí. Ahí yo cantaré, que estoy feliz con mi Señor. Ahí yo cantaré, que estoy feliz con mi Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en sus dedos. Mi corazón, en toda esta canción, cuán grande es usted. Cuán grande es su amor. Cuán grande es su amor. Cuán grande es su amor. Andrandecer, andrandecer, al recorrer los montes y los valles, y ver brillar las flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del faro manantial, mi corazón con esta canción. Andrandecer, andrandecer. Mi corazón en toda esta canción. Andrandecer, andrandecer. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo el Salvador envió. Mi corazón en toda esta canción. Andrandecer. Andrandecer. Mi corazón en toda esta canción. Andrandecer. 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 Mi corazón en toda esta canción. Andrandecer. 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 Señor de la gracia. Cambiarías nuestras vidas, tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Tú puedes cambiar nuestras vidas, haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser en tus manos, Señor. Yo quiero ser en tus manos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a nuestro pastor, porque nos ha dado este privilegio, y así, amados hermanos, sigan, continúen, hermanos, con nosotros. Amén.